Mi cole es bonito, yo voy a estudiar, jugando y cantando, lo pato genial. Mi cole, mi cole, qué bonito es, dentro y fuera, lo pato muy bien. Mi cole es bonito, yo voy a estudiar, jugando y cantando, lo pato genial. Mi cole, mi cole, qué bonito es, en el yo me muevo y descanso también. Mi cole es bonito, yo voy a estudiar, jugando y cantando, lo pato genial.